Cuando estabas allá, lo único que querías era volver Pero vuelves y no puedes esperar más para que algo venga y te saque de todo Bes a todos y los distingues ¿Qué estarán pensando hacer? ¿A dónde pensarán? ¿Me estarán viendo también a mí? Hasta que vuelven a aparecer Gente de mierda que empuja todo lo que se le ponga enfrente Te dan ganas de hacerles algo, pero no puedes Te controlas, porque ya no estás allá, ahora estás acá Estabas acostumbrado a salvar, rescatar, costas y risas, baile, mar y tierra, día, noche, noche y día Aquí no La vida es una psicología Y sin orden nada existe ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué? Que no me puedo seguir quedando aquí Que tienes que resolver tus problemas, pues hijo Ándate Vamos a tomarnos un par de chelas para cortarlas, pues hijo Pero para cortarlas Esto va a durar cinco años, ¿por qué me pregunta Cuán? Ay joven, todo está aquí en los folletos Si yo hubiera tenido las oportunidades que ustedes tienen ahora Tú tienes lo más importante ¿Te vas a poner así por una tontería? Porque así como yo no puedo dormir Yo sé que tú tampoco puedes dormir Cállate como, concha, tu madre Yo he luchado por mi patria salida A ver, ¿qué ha hecho usted por su patria? Como quisiera volver a veces allá Volver con todos Patrullar Salir de misión Y salvar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.